La segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal del cristianismo. La vida no se acaba en un féretro y en un cementerio. Fuerza, Cristo viene pronto. Esa es la esperanza que tenemos. El mensaje de la parábola a las diez vírgenes. En Mateo capítulo 25 encontramos esta parábola. Y habla de la actitud expectante que deben de tener aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo. Una actitud expectante. Quiero contextualizarte antes de leer la parábola. La segunda venida de Cristo es un hecho inminente según la Biblia. La segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal del cristianismo. La segunda venida de Cristo es algo que si uno cree o deja de creer define si es o no es un verdadero creyente. La segunda venida de Cristo es tan importante como la doctrina de la resurrección, de la encarnación, como la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina fundamental que Cristo vuelve. ¿Por qué? Porque la Biblia insiste mucho en eso. No solamente los apóstoles, sino también Cristo mismo. Y si esto no es verdad, todo el resto cae. Podemos, por ejemplo, entender que esta doctrina también se le conoce como la bendita esperanza. Cuando ustedes escuchen esa palabra, la bendita esperanza se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Bueno, lógicamente esta es una bendita esperanza para aquellos que no aman este mundo. Para aquellos que aman este sistema es una terrible posibilidad. Pero para aquellos que aman este mundo no van a amar la venida de Cristo. Solamente aquellos que entienden que este mundo caído, un mundo perverso, un mundo desviado, como lo es de hecho, pueden anhelar el cielo y ahí tener esa bendita esperanza. Cristianos carnales no quieren lo que Cristo venga. No quieren, porque disfrutan tanto de este mundo. Disfrutan tanto los deleites de este mundo, que les parece algo terrible tener que cortarlo. Primera de Tesalonicenses 4.13. Vamos a ir leyendo varias referencias. El apóstol Pablo nos dice esto. Primera de Tesalonicenses 4.13. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto. Escuchen a esta gente que han perdido seres queridos. Escuchen a esta gente que a lo mejor está triste o tiene miedo a la muerte. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos físicamente, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Estamos, gente, tenemos que alentarnos con esta bendita esperanza. Los que murieron en Cristo resucitarán. Los que vivimos físicamente y sufrimos lo que fuera, vamos a ser arrebatados si no morimos antes físicamente y nos encontraremos con nuestros seres amados y con Cristo Jesús en el cielo y en la eternidad. La vida no se acaba en un féretro y en un cementerio. La vida verdadera es eterna y viene después que partimos este mundo con este cuerpo físico. Continúa. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijas e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, pero velemos y seamos sobrios. El 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, velemos significa que estemos en vida, pero expectante a la venida de Cristo, o durmamos significa que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animamos unos a otros y edificados, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Nosotros como creyentes debemos alentarnos unos a otros. Fuerza. Cristo viene pronto. Esa es la esperanza que tenemos. Fuerza. Aunque haya muerto, la esperanza está en el cielo. Pero sigamos caminando mientras tenemos vida en este cuerpo físico y estemos expectante a que el Señor nos lleve, ya sea en su venida o ya sea que Él permita que partamos de esta tierra físicamente. Y vivimos expectante en esa esperanza. ¿Podemos mirar lo que dice Hebreos 9.28, por favor? Hebreos 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de la crucifixión. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, Él no va a venir más a morir por el pecado de nadie. Vendrá glorificado. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿A quién va a salvar Cristo en su segunda venida? A los que le esperan. O sea, que si hoy tiene Cristo, lleva a los que le esperan. Nos llevan a los que le aceptaron, entre comillas, Jesús como su Señor y Salvador. Nos llevan a los cristianos tibios. Nos va a llevarle a aquellos que están fluctuando. Nos va a llevarle a aquellos que no están sirviendo, que no están activando, que no están orando, que no están velando. No les va a llevar. Se van a quedar acá. El Señor va a llevar a los que le esperan. Aquellos que al despertarse su primer pensamiento de Señor, tal vez tú vengas hoy, voy a vivir con dignidad y santidad del día de hoy. Y me mantengo en oración. Y me mantengo enfocado. Y estoy expectante a lo que el Espíritu Santo me diga para hacer lo que tenga que hacer. Esa gente, ya sea que parta en ese momento un paro cardíaco, un accidente, lo que fuera, irá al cielo. Y si no pasa eso, y viene Cristo, esa gente será arrebatada, dice el Señor. También Pablo, poco antes de ser martirizado en Roma, dice en 2 Timoteo 4.8. 2 Timoteo 4.8. Dijo Pablo, Está hablando de la segunda venida, porque Cristo ya murió, resucitó y fue al cielo. Entonces dice, a los que esperan, los que aman su venida. Acá hay una solamente esperada con expectativa. Es amar, es desear, es como alguien que viajó y ya no ve la hora de volver a su casa, de verle a sus hijos, a su familia, porque ya está extrañando su casa, su hogar. Así tenemos que extrañar el cielo, la esperanza eterna. Esta parábola, volvemos ahí a capítulo 25 Mateo, esta parábola está situada en un lugar estratégico. Miren, el capítulo anterior 24, ahí podemos ojear una hoja atrás, habla de las señales ante el fin del versículo 3. Miren su Biblia. Luego, en el versículo 29, habla de la venida del Hijo del Hombre. Luego viene la parábola de las diez vírgenes. Luego viene la parábola de los talentos, donde Dios te dice, ¿qué estás haciendo con el don que yo te di? Y luego viene el juicio de las naciones. Es digamos un resumen que el Señor hace en estos dos capítulos de todo lo que va a acontecer proféticamente en el futuro. Vamos a mirar un poco el contexto, capítulo 24. Dice, por ejemplo, las señales que van a ocurrir. Vamos a mirar, dice el capítulo 24, versículo 5, o 4, mejor dicho. Respondiendo, Jesús le dijo, le preguntaron a los apóstoles, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? Le preguntaron y le dijeron, le dijo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañerán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nosotros estamos en esa etapa, en esa etapa estamos nosotros. Después viene la etapa de la gran tribulación, fíjense, entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán, seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevera hasta el fin será salvo. Está hablando de la gran tribulación de los que queden. No es que las relaciones por obra, es que ahí realmente va a ser una persecución como nunca antes hubo una historia. Vos veis, todas las persecuciones de una historia. El más cercano podríamos ver lo que fue el holocausto judío o la persecución a las minorías por los nazis y hasta hoy en día la persecución de los cristianos por los yihadistas, terrible. Bueno, ahí se divide perfectamente. Nosotros estamos en la primera etapa. Ahora, vamos a repasar algunas señales. Vendrán falsos cristos, oiremos de guerra y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos, distintos lugares y todo esto no será aún el fin, el principio de dolores. Ahora, el tema es que esto siempre pasó en la historia. Siempre hubo guerra, siempre hubo rumores de guerra, siempre hubo pestes, ¿sí o no? Y habíamos dicho que jamás en la historia hubo tantas guerras como en el siglo XX. Para muestra un botón, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 31 años, el lazo de uno en ocho. Nunca en la historia jamás hubo tantos conflictos bélicos al mismo tiempo como en los últimos 130 años. Nunca. Con todo el avance filosófico de la educación, tecnológico, industrial, con todo eso, el ser humano sigue siendo totalmente agresivo, violento, codicioso y territorial. Porque por eso vienen las guerras, dice, ¿verdad? Codiciar y no tenéis batallas, red y envidia. No es acaso que vienen las guerras por otras codicias, dice Santiago IV. Amor al dinero a raíz de todos los males. Nunca hubo tantos terremotos. Fíjate, investiga en Internet las eras geológicas. Al punto tal los últimos 100 años está habiendo tantos terremotos y cambios climáticos que hasta creen y comparan ya con lo que fue en la era de hielo que va a ocurrir así una, una, un cambio tan drástico en algún momento dado que va a cambiar la humanidad tal como lo conocemos según los entendidos. Las pestes. Habíamos hablado que en 1915, ahí nomás para muestras, hace 100 años nomás, hubo una fiebre llamada fiebre española que mató 100 millones de personas. 100 millones de personas en todo el mundo. Hoy en día no tenemos una peste de ese nivel todavía, pero si han aparecido el ébola, el sida, por nombrar dos de los más conocidos, el sida por lo menos se puede parar, pero vendrán pestes, pero pestes en serio donde matarán miles de millones de personas. Como nunca antes, nunca antes la humanidad vivió tan pervertidamente. Es cierto, la perversión siempre hubo, pero hoy está legalizada, legalizada. Las leyes, los hombres están avalando un estilo vía inmoral, ni Sodoma y Gomorra vivió así. Ni Sodoma y Gomorra. Podemos ver entonces y eso es toda una prédica, un estudio de cómo estas señales han acontecido más que nunca en la historia en los últimos 100 años. Luego la segunda venida de Cristo, bueno, ahí en el capítulo 24, vamos a leer, dice la venida el Hijo del Hombre. Vemos en el versículo 32 algo muy interesante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Según los eruditos y los que están de acuerdo todos los eruditos bíblicos, los teólogos es que la higuera representa a la nación de Israel. La higuera es la nación de Israel. He explicado ahora es largo y no es el punto pero te doy datos. ¿Cuándo se cumplió según la mayoría de los eruditos, según la mayoría? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Él en 1948 cuando Israel vuelve a tomar la tierra palestina como un estado. Si esta interpretación es cierta en el año 2018, entre años más se cumplen 70 años y es una generación y dijo no pasará esta generación hasta que todo está contezca. Mirá el avance tecnológico, el tema que nadie va a comprar ni vender nada a no ser que tenga la marca. Hay mucha especulación de qué podría ser eso. No sabemos qué puede ser eso. Todos hablan del chip ahora, el famoso chip que ya es una cosa instaladísima. 5 a 10 años el mundo va a pedir ese mecanismo por la seguridad del mundo. En 20 años ya la mayoría va a tenerla y para el año 2050 calculan que ya va a ser obligatorio para todos, 35 años más si fuera así. Ahora, te digo una cosa, los terroristas ahora que hicieron esto en Francia eran sirios, egipcios, refugiados. Con todo el amor del mundo les reciben los franceses y ahí entran terroristas infiltrados. ¿Te imaginas la rabia que va a venir en el corazón de esa gente? ¿Estamos? Entonces va a surgir un líder que diga, gente, esto no puede seguir así. Vamos a ponernos aquí un chip, ahí está todo, todo, todo está. Dijo Dimas Dusserl, se va a empezar a aplicar ya entre poco en los países nórdicos. De hecho, ya hay en Brasil gente que lo está usando, no por seguridad, antisecuestro, sino por, con toda esa información, su smartphone pasa así y se prende. Así hace, se prende su smartphone. Ahí te dice cómo está tu diabetes, cómo está tu colesterol, te dice tu número de cédula, tu número de patente, voy así a pasar por el súper y te va a salir, te va a descontar a ver tu cuenta bancaria y ya no va de papel moneda, todo electrónico, ¡ya está! Hay que colocarse, el mundo se está viniendo abajo, ya no más. El que no se coloca no entra en el sistema, no entra en el sistema sin niña, no tenés escuela para tu hijo, no te podés ir al súper a comprar, perdés tu casa, perdés tus cosas, perdés todo lo que tenés y si ni tu diezmo ni tu ofrenda querés dar, vos vas a decir que vas a animarte a perder todo por el Señor. ¿Cómo crees que vas a soportar eso? No sé cuándo va a ser, yo te soy sincero, no sé ni si ese chip es la marca de la bestia, no sé, para mí reúne todas las condiciones, no sé, el Señor tiene que ir mostrándonos y guiándonos porque también los hermanos creían que las tarjetas de crédito eran y no eran, incluso en 1905 creían que eran las huellas digitales porque ahí empezó con el tema de las huellas digitales y decían que nadie se marque, sin embargo no fue tampoco eso, pasaron 110 años, no sé, pero hay desafíos grandes que se vienen y nosotros tenemos que estar atentos. Lo que te quiero decir nomás es eso, más allá que sea o no el chip, el famoso chip sea la marca, no sé, para mí reúne casi todas las condiciones, pero, pero, más allá que sea o no, el sistema ya está preparado para una, para la globalización, de hecho lo estamos viviendo, ¿te imaginas? Mientras veían la tele me llamó de Brasil Rubens orá por Francia, bim, mi celular Fili de Francia orá por nosotros, ya, me llamó un vecino, un amigo, los grupos basados, en un minuto, ni una diferencia no hay, porque ya la gente de Francia está enviando a sus parientes acá mensajes, una chica se enteró por su whatsapp antes que por la prensa estando en su hotel, no salga de tu hotel, la está viendo explosión, qué cosas, prende la tele y ahí ve y se queda en su hotel una chica a cuadras del lugar, estaba testificando en Argentina, ya está todo hermano, hace poco nomás cuando yo era más jovencito tenía que llamarle de Santa Rosa a la Guaral a mi familia y me iba hasta la, hasta la, hasta el, eh, Antelco y ahí con unos cables, unas señores, venía al mediodía y me decía ahí estamos a conseguir la comunicación, me iba a traer y venía, hace 20 años, llamar de Buenos Aires era todo un tema acá cuando papá viajaba, llamaba a la operadora y él tal, 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 tal número, sí, un ratito, le va, está cortado, llamaba otra vez, sí, ahora de la comunicación, te iba a una cabina, hace 20 años, o sea que la ciencia aumentará, dijo Daniel y Jesús que dijo la fe decaerá, que aumentó mucho ahora y la fe casi a la altura donde le ha costado, ni aquí a lo mejor, mira el Señor Jesús dijo hallaré fe en la tierra cuando venga, verdad que parece una pregunta medio negativa, hallaré fe, la respuesta parece que muy poca, verdad, pero donde van a buscar fe en el mundo, si en el mundo no hay fe, donde van a buscar el fe, en la iglesia y preguntan hallaré fe acá, sí, hallaré, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, eso es lo que encontré, acá van a buscar, que va a irse en el estadio, va a irse en un concierto de roja y decir hay fe acá, no hay fe, aquí van a buscar, en su cuerpo, Adán es un tipo de Cristo, ¿sí o no? ¿sí? la Biblia es un tipo de Cristo y de su, y su cuerpo, según Cristo, ¿su cuerpo cuál es? ¿el cuerpo de Cristo cuál es? su iglesia, y de Adán quitó todo su cuerpo del cuello para abajo para ser su esposa, quitó un pedacito, un remanente y de eso hizo su esposa, y en ese remanente están los que velan, los que aman su venida, en ese remanente están los que se santifican, el resto del cuerpo, Señor, Señor, pero hasta ahí, es tremendo hermano, es tremendo, continuamos, estamos arrancando recién, no se apuren, continuamos, la higuera, hablé perfecto, a partir del versículo 37 nos da otra característica de esa generación del fin, miren, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, mira, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, muy bien, ¿cómo era entonces? acá dice que había mucha actividad en la época de Noé, era una vida muy intensa, comían, bebían, una sociedad ensimismada en sus asuntos ajena a Dios, negocios, placer, bodas, excesos, diversiones, casamientos y recasamientos, por eso dice, se casarán y se darán en casamiento, ¿cuánto? Hoy en día la gente se casa a Espreya, hasta los cristianos, yo a muchísimos cristianos les conozco evangélicos que se casaron por iglesia evangélica, hace 20 años, uno escuchaba yo, porque mi abuela ya era creyente, un que aparezca creyente que se divorciaba, uno, hoy en día, en los últimos 15 años, la cantidad de creyentes que se casan en la iglesia evangélica y se divorcian y se vuelven a casar y se divorcian y se vuelven a casar, ese es el mundo, y no entendieron, dice, y no van a entender luego hasta que venga el fin, luego, en el versículo 22 nos dice, vela, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabés esto, que, que, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría a venir, velaría y no dejaría minar su casa, si vos estás en tu casa y sabés que alguien va a entrarte, ¿cómo vas a estar? Armado, mirando por tu ventana toda la hora, corriendo una ventana a otra, controlando que la llave esté cerrada, todo bien, un ruidito y ya, atento, ¿sí o no? No vas a tener ni sueño, no vas a poner televisión a todo volumen, bueno, de él le dice, ¿saben ya lo que es la verdad? Atentos, ahora el ladrón, avisa que va a venir o no, no avisa, perfecto, Jesús tampoco va a avisar, segundo, el ladrón entra en la casa, ¿qué lleva? Vasito de plástico, se rebusca en el basurero, ¿qué lleva? Lo más caro, lo más precioso, lo más lindo, ¿sí o no? ¿qué va a venir a llevar Jesús que es un tipo de ladrón de acá? Lo mejor de este mundo podrido va a llevar, ¿y sabes cuál es lo mejor de este mundo podrido? Un verdadero creyente que ama a Cristo y sirve a la gente, un hombre que, una mujer que se santifica, eso es lo único que vale la pena en este mundo, hay grandes científicos, hay grandes políticos, hay grandes historiadores, hay grandes personalidades, pero sus vidas están llenas de pecado, llenas de rebeldía contra Dios, hay grandes artistas, grandes deportistas, pero el Señor, para el Señor, no para el mundo, para el mundo, eso es lo que vale, lo que sí te refiero, pero para el Señor lo que vale es personas sencillas, humildes, arrepentidas, dependientes de Él, viviendo una vida santificada, eso vale para el Señor, al decir sencilla no me refiero a que tienes que ser pobre solamente, no, va a haber gente de todos los niveles sociales, porque Dios tiene su remanente en todos los niveles sociales, Dios tiene su remanente en todas las razas, Dios tiene su remanente en todas las naciones, porque dice que el fin vendrá cuando todos hayan oído la palabra, va a haber remanentes en cada tribu del mundo, millones de millones de millones serán los salvos como la arena del mar, dice la palabra, y en ese grupo tenemos que entrar nosotros, Dios va a tener una muestra de todo, de todo va a tener en el cielo, porque Él no va a perder, velad, el verso 42 dice velad, el verso 44 dice por tanto también vosotros estad preparados, el verso 46 dice bienaventurados, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, velando y preparado, ¿qué son para el Señor aquellos que están así? Bienaventurados, ellos son los felices, no los multimillonarios, no los superpoderosos, no los recontrafamosos, los que están preparándose para la venida de Cristo, santificándose, buscando de Dios, ellos son bienaventurados, dice la Biblia, si vos estás así, necesariamente tenés que sentirte bienaventurado, gozoso y feliz. En el versículo 45, 47, de ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá a los fieles, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dos mil años ya pasó, esto siempre nomás lo se dice y nunca pasa nada, ya mi abuela decía eso y mi abuela habrá aprendido de su pastor que fue hace ante él y de su pastor del otro y así retrocedo hasta hechos los apóstoles donde ya Pablo decía el Señor viene pronto dos mil años y ya está, vamos a vivir la vida, viven la vida y dice que acá empieza que a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea que a sus siervos, a sus consiervos, estos son tonos religiosos, estos son unos cuadrados, estos son tonos unos ignorantes pero le halaga a los pecadores, le halaga y se divierte donde Jesús lloraría, es el siervo malo dice y atender lo que dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, claro porque no está esperando pues, no espera, no tiene expectativa de que Cristo venga, anda en el mundo preguntarle si alguien tiene expectativa de que Cristo venga, tiene más expectativa que cualquier cosa menos que Cristo venga, no, 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 no está en su agenda eso, cómo está el loco, es como que, mire, Papá Noel viene cualquier momento, bueno, así como ustedes se ríen, ellos se ríen cuando vuelven y decir Cristo viene de vuelta, entender la idea más o menos, viste como te reíste recién burlonamente, bueno, así ellos se ríen, así de convencidos están de que un disparate es lo que nosotros creemos, que venga le diciéndote, Papá Noel va a venir con, ¿cómo se llama que tiene la nariz roja? Rodolfo el rey no va a venir, vas a ver, va a ocurrir, mira cómo te reí, no te enojes, entonces sí se ríen así de vos, Jesús va a venir en una nube, una locura, va a llover, un barco acá en medio del desierto va a llover, pobre viejo escrépito, hasta que se cerró el arca, empezó a venir una nubecita negra y ahí empezamos a golpear, pero Jesús no es Papá Noel, Jesús es un personaje histórico, Jesús es Dios, pero así como vos te reís de lo de Papá Noel, el mundo se ríe de Jesús y cristiano, cristiano me refiero supuestamente cristiano, bueno, dice que vendrá el Señor en aquel siervo y dice y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ¿por qué los hipócritas? quiero explicar por qué los hipócritas, señor, señor, yo soy cristiano, como alguien escribió, nos pasamos el año poniendo sandez en nuestro Facebook, cosas inmorales que ofenden a Dios, pero ocurre una desgracia y vamos a orar a todo el mundo, ¿a quién le vamos a orar? ¿a quién? ¿quién es tu Dios? ahora vamos al punto en cuestión, capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor él, aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagarán mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el hijo del hombre ha de venir ¿quiénes son las diez vírgenes? ¿quién? la iglesia representan a los creyentes a los creyentes escucha creyentes 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 porque quiero fijar eso el esposo Cristo pero habla de dos grupos de creyentes los espirituales que son las prudentes y los carnales que son las imprudentes las que no están en expectativa de la venida del esposo no tienen orden en sus vidas no tienen disciplina espiritual y a la hora de la en que las papas queman le faltó esa reserva que necesitaba ¿quiénes son los creyentes carnales? ¿quiénes son? voy a darles la lista de las características de un creyente carnal y sospecen usted ahí como un parámetro de sus vidas 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 de manera que yo hermanos no pudo hablaros como a espirituales sino como a carnales o como a niños en Cristo os di de beber leche y no vianda o sea alimento sólido porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros ¿qué cosas? celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres pregunto acá ¿quién anda en celos en contiendas en iras en incredulidad en disensiones en competencia? ¿quién? te vas a quedar te voy a aplicar algo algunos dicen yo soy un creyente carnal y es un adúltero fornicario ladrón mentiroso no David le dice en Gálatas que ellos no heredan el reino de los cielos no son salvos no importa cuan creyente vos digas que sos el creyente carnal no es un adúltero promiscuo estafador mentiroso no el creyente carnal es un tipo que nos tiene un carácter maduro pelea aquí allá chisme lleva y va divisiones sectario lleno de pasiones humanas inmaduro orgulloso se cree sabio en su propia opinión es lo malo que sabe todo el mundo son carnal el espiritual quejoso perezoso o sea que si ahí decía vosotros sois carnales y ahí uno habiendo entre ustedes adulterio brujería idolatría hechicería y asesinato yo digo wow zafé no tengo nada de eso yo diría eso pero cuando dice celos disensiones contienda argelería pirebaicismo entonces mi hermano ahí ya yo ustedes no sé pero ahí yo ya tengo que entrar a batallar el señor me llama a ser un hombre maduro equilibrado pacífico sosegado amoroso servicial humilde perdonador esos son los espirituales ¿quiénes son entonces gente espiritual acá? ¿vieron? hallarece en la tierra si hoy viene Cristo va a decir ese joven ese ¿quién más son las manos? vos bueno quedate cerca mío por la duda me agarro tu pantalón y me voy contigo porque de verdad no, no más allá de la broma ¿entienden por qué hallarece en la tierra? pues falta de fe la queja es falta de fe la argelería es falta de fe el pesimismo falta de fe la contienda es falta de fe los celos son falta de fe divida a los creyentes en dos grupos las sensatas y las insensatas los espirituales y los carnales el aceite es símbolo del Espíritu Santo de la llenura del Espíritu Santo en una persona expectante santificada entregada claramente ajena a la filosofía del mundo miren la llenura del Espíritu Santo no es una manifestación emocional nomás te caes temblaste reí lloras ¿puede pasar eso? puede pasar por supuesto porque las emociones se ven afectadas también cuando hay una carga espiritual fuerte pero no es solamente eso la llenura del Espíritu Santo es alguien que tiene frutos del Espíritu Santo amor paz gozo a mí me dijo una señora una sabia anciana hace como 15 años algo que me grabé en la mente me dijo ella así yo Emilio me dijo yo cuando sonara pastor no puedo concebir que una persona que dice estar llena del Espíritu Santo esté todo el día argelada malhumorada gritando no puedo concebir no puedo entender no es bíblico decir que una persona está llena del Espíritu Santo y no tiene amor paz gozo paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza estamos hablando pues todo tiene que ver con el carácter estamos hablando de sexualidad de inmoralidad porque todo parece que queremos limitar a eso ¿verdad? por ejemplo una iglesia no está mal tecladita vamos a poner ¿qué pasó al tecladita? y le bajaron del púlpito ¿y por qué? y cayó en adulterio hay que lo consentir el pecado en el púlpito de repente yo me imagino si el gaitita ¿qué pasó? y se le bajó el púlpito ¿por qué? y era muy era muy chismoso o y la hermana y le bajamos el púlpito porque era muy contenciosa no hay casas adulteño eso sí pero por problema de carácter pocas veces se baja el púlpito la gente pero es un pecado que te puede impedir ser llevado por Cristo que te puede robar y que te roba galardones que no te va a usar Dios al potencial que podría ser usado y que va a ser grande tu ruina poder fundir tu matrimonio y eso te puede llevar a otro pecado más grave y a otro más y a otro y una bola de nieve ¿estamos gente? ¿estamos? muy bien vamos a continuar el verso 25 dice que todas cabecearon y durmieron porque el esposo se tardaba acá lo que dice es que el espiritual y el cardenal pueden tener las mismas tentaciones y caer también en tentaciones todas cabecearon lo mismo que cabecearon es terrible yo ayer tenía un sueño era horrible así horrible porque te vence te oprime te envuelve el sueño todas dice que se tardaba y aquí yo quiero ser claro porque la gente pues se burla del tema de la venida de Cristo la otra está escuchando un programa donde unos escépticos están burlando que Cristo va a venir pronto jajaja y me vino en mente esta palabra que quiero leerle segunda de Pedro 3 me vino en mente esta palabra porque la Biblia tiene una respuesta de esa tardanza entre comillas porque no es tardanza es el kairos de Dios nosotros tenemos cronos al tiempo humano pero vamos a mirar lo que dice la primera de Pedro esta es la respuesta a todo aquel que se quiere burlar de nuestra bendita esperanza segunda de Pedro 3 1 amados esta es la segunda carta que os escribo la primera de Pedro y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los posteros días vendrán burladores que vendrán en los posteros días que son los posteros días posteros días no son 10 años antes de que venga Cristo los posteros días de donde empezaron proféticamente cuando Cristo ascendió al cielo voy a decir muchas posteros días 2000 años esperábamos leer todo los posteros días desde que Cristo ascendió es en el siglo 1 en el siglo 2 en el siglo 3 en el año 2000 si Cristo no viene todavía porque solamente él sabe el 2100 2200 2300 seguirán siendo posteros días todo lo que ocurre después de la ascensión del Cristo al cielo son posteros días te voy a mostrar te voy a mostrar vamos a avanzar sabiendo primero esto que en los posteros días vendrán ¿qué cosa? burladores andando según sus propias coscupiscencias totalmente de acuerdo no hace falta explicar esto y diciendo ¿dónde está la promesa de ese venimiento? ¿dónde está Cristo que va a venir? porque desde el día en que los padres durmieron hace mucho ya murieron todas las cosas están así desde los principios de la creación todo continuó igual todo nada cambió ¿verdad? cinco estos estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego ya no será agua será fuego a lo mejor bombas atómicas serán no sé meteoritos porque la Biblia habla de esas cosas ya es miren gente ¿cómo te imaginaste 200 años decir que un tipo con un botón rojo que a pie mata un millón de personas con espada nos manda y con rifle cargar así así la tecnología hace 200 años así apretar un botón y a 13.000 kilómetros explota una bomba atómica ¿sabes qué van a hacer? van a reírse ahora les pregunto es una locura lo que estoy diciendo es una locura lo que estoy diciendo desde que alguien puede a 15.000 kilómetros apretar un botón y explotar una bomba acá hoy yo ya no somos dueños de nada así de sencillo la Biblia habla también de eso vamos a ir estudiando bueno más o amados no ignoréis esto para que con el Señor porque para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día escuchame acá lo que te voy a decir escuchame viene el buen samaritano la agarra al golpeado le lleva al mesón conoce la parábola ¿verdad? le dice cuídamele ¿verdad? y cuando regrese si hay algo más te pago ¿sí o no? bueno le dio dos denarios ¿verdad? vuelvo esa es la iglesia le da cuídale vuelvo de vuelta el samaritano es Cristo mismo dos denarios dos para un para el Señor es un día es mil años para mil años un día dos mil años podríamos decir que Cristo se fue ya podríamos creer que ese dos simbolizan dos días para el Señor de un viaje regresa para ser sanada su iglesia para que los santificados sean purificados por su Espíritu Santo claro no podemos hacer doctrina eso pero podemos hilar cabos y podemos entender de que hay cumplimientos proféticos que se están dando mira un día es como el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche el día que el último salvo escogido diga acepto a Cristo me arrepiento ese día empieza todo donde está será un chinito un hindú un paraguayo yo no sé pero el día en que un hermano en Cristo le predique a ese último que Dios sabe quién es y dónde está si ya vive o no vive todavía no nació yo no sé y él dice aquí Señor te entrego mi vida ese día empieza todo ahí es que ninguno perezca porque de hecho millones van a perecer pero si se refiere al mundo entero entonces Dios no cumple su voluntad pues dice él no quiere que ninguno perezca está hablando de su escogido de lo que él escogió para la salvación entonces si alguien quiere retardar la venida de Cristo trate de impedir la obra misionera porque los misioneros son los que van a acelerar la obra de Cristo los misioneros son los que están acelerando el tiempo profético predicándole a gente que en su vida escuchó la palabra de Cristo hay misioneros que cuentan que en la India perdón en China hay comunidades que conocen la palabra Coca-Cola pero no conocen la palabra Jesucristo nunca oyeron gente muy muy ignorante que ni tiene ni siquiera su dialecto no me habla no saben y le están evangelizando entre ellos podría haber ese último escogido el día que eso ocurra viene todo y evidentemente está por ocurrir dice en el verso 6 del capítulo 25 de Mateo y a la medianoche se oyó un clamor a la medianoche eso me suena hora tiene una hora dice Jesús nadie sabe la hora hay una hora y esa hora va a llegar hasta acá vemos que las 10 vírgenes hasta aquí miren aparentemente eran totalmente iguales fíjense esto está interesante yo ya hablé eso con dos caminos se acuerdan ambos grupos son vírgenes ambos grupos son de la misma nación ambos grupos esperan al esposo ambos grupos buscan aceite para sus lámparas ambos grupos tienen sus lámparas encendidas ambos grupos sienten las mismas tentaciones cabecean y duermen y recién cuando su señor viene se puede ver la diferencia pero hasta ese momento era prácticamente imposible distinguirla se acuerdan los dos caminos las dos casas su cimiento era la diferencia pero el cimiento nadie ve hasta que viene la prueba y va a venir la prueba de hacer la humanidad créeme va a venir va a venir y yo tengo que estar preparado para dos motivos uno o para que Dios me lleve o para que me quede y pueda soportar lo que me viene Dios hace mucho tiempo me está me está llevando a orar la vez que me arrodillo el señor dice esfuérzate y sea valiente esfuérzate y sea valiente y esa palabra me está viniendo mucho y me preocupa porque esa palabra no se le da al que va a ir de vacación a Cancún esfuérzate y sea valiente no, no, no arrugue cuando te traen la piña colada cuando el calor sea intenso entra al mar broncéate no, 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 no eso se le da a alguien que va a ir a la guerra eso se le da a alguien que está pasando angustia tribulación eso se le da a alguien que tiene que tomar decisiones debido muerte en su día a día créanme que si un cristiano sirio lee estas palabras entendería mucho más profundamente que nosotros lo que está diciendo las insensatas se tardaron en reaccionar decimos tardaron en reaccionar te pregunto a lo del corazón ¿hace cuánto ya Dios te dice quiero que ayunes un día por lo menos y no estás te pregunto ¿hace cuánto ya el Señor te está pidiendo tenga una disciplina de oración diaria? porque si vos eres una hija de Dios o el hijo de Dios te va a pedir ¿y hace cuánto que no estás haciendo? ¿hace cuánto ya que el Señor te dijo vení a estudiar la Biblia y siempre pasa algo para que no lo hagas? ¿hace cuánto el Señor te está diciendo comprometete en una parte en la iglesia para trabajar en algún área y hace dos, tres años no lo estás haciendo ¿hace cuánto ya? decís conmigo tardaron en reaccionar ¿por qué? vino el esposo se me está acabando el aceite invitamos por el tuyo pero si yo te voy a vos ni a vos te alcanza ni a mí tampoco porque viene pero va a tardar todavía 10 minutos vayan a comprar rápido se fueron y en ese aluncio llegó tardaron en reaccionar ¿cuántos días más de tiempo tené? no sé pero reaccioná reaccioná creían que llegaban pero no llegaron quedaron fuera el creyente que no se prepara que no se compromete que no ora que no escudiña la escritura que no sirve que no se santifica que no busca la llenura del espíritu que no se enfoca que no tiene dependencia de Dios ni expectativa aquellos que sucumben ante las filosofías humanistas del mundo todos estos creyentes denotan falta de llenura del espíritu santo denotan que no tienen una mente renovada denotan que no tienen una genuina conversión y es seguro que quedan es por eso que el esposo las trata como muestra el verso 11 fíjate después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco Mateo 7 en el mismo libro 21 que dice a ver si se acuerdan no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos acá dice dice y está el otro rubo que hace dice señor señor está el otro rubo que hace dice el 23 y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad que casualidad que se refieran con las mismas palabras a las 10 vírgenes como aquellos que hacían milagros hacían profecías hacían grandes cosas pero eran señor señor procesaban algo pero su corazón no estaba transformado Lucas 12 35 y terminamos que quiero lograr con esta prédica crear en usted expectativa espiritualidad y esperanza de que Cristo viene pronto Lucas 12 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas ¿sabes que es ceñir los lomos? estoy mirando ¿qué es ceñir los lomos? ustedes saben lo que es los lomos la parte inguinal este es los lomos la parte inguinal de los lomos de Abraham salió su descendencia los soldados romanos se cubrían los lomos dice que es un protector inguinal que usaban ustedes saben que esa es la parte más delicada del hombre ceñir vuestros lomos significa ellos hacían tenían túnicas largas y no podían poder correr con esas túnicas se tropezaban la mujer entenderá mejor eso porque se han vestido largo entonces ellos tenían un mecanismo de levantar así metían la chaca y estaban aquí y se ceñían y ahí para poder correr entonces decía manténganse con sus túnicas atadas porque en cualquier momento le daban la orden y métanle patas corran porque se viene todo encima ¿se acuerdan? si están la azotea no te bajen ni siquiera a buscar tu capa si están en el campo no retrocedan ni siquiera para comprar pam esto urge y esto ocurre en Israel el epicentro esto va a ser en Israel ante el armagedón las hordas de demonios y de soldados endemoniados como lo del Isis como lo de ellos van a arrasar como plagas como langostas todo lo que encuentran Dios va a permitir y luego vendrá un juicio eso ocurrirá en un futuro no vayas a decirme no creo mirá lo que dice en la noticia mirá como se están armando todos los bloques andá se ha entendido en los tiempos como lo dijo y sacar tranquilo esté en vuestros ceñidos en vuestros lomos estate preparado así fíjate todo el día fíjate y dice y vuestras lámparas llenas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia la vigilia es de la noche es de la madrugada si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabés de esto que si supiese el padre de familia a que hora ladrón nuevamente había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados velen estén preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá velen prepárense amen su venida salvará a los que le esperan trabajen cásense tengan hijos estudien proyectense pero ténganle en primer lugar el reino de Dios y su justicia deleitense en Jehová manténganse llenos su lámpara que es su cuerpo del aceite de Dios porque no significa que tenemos que ir a vivir todo así en un monte en el desierto no porque dice dos estarán trabajando en el campo uno se la tomó al otro que dará significa que un tipo está en su oficina haciendo cuenta a lo mejor y el señor le lleva pero no llegó a su oficina sin haber orado su vida se está santificando mientras tú a su alrededor de un desastre él se santifica ama a Cristo su sábado tarde dedica a servir al Señor su domingo nunca se deja congregar medita la palabra y la aplica cuando tiene oportunidad habla a alguien de Cristo dos estarán durmiendo y dice literalmente durmiendo las 3 de la mañana no es que vos tenés que estar justo en la vigilia uno se la ha tomado y dice algunos irán cierto para todo así mismo porque la que está a mi lado todavía no clasificó seguramente pero dice que uno se irá y el otro y no está hablando de dos fornicadores ni un amante con su no porque si no ni uno de los dos iría está hablando de un matrimonio durmiendo junto chao porque esto es personal no te puede agarrar el pantalón de nadie para irte esto es vos y Dios amén hermano quisiera orar con usted por favor yo quiero invitarle a todos a que quieran pasar a orar a entregar su vida pedirle al Señor quiero mantener mi aceite lleno 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 mi aceite quiero 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 yo con mi esposa me estoy poniendo de acuerdo y créanme como pastores nos cuestan tenemos que orar 10 minutos y llora alguien viene otro se cansó no pasó todos nos peleamos pero el tema es orar aliéntense uno a otro que dice el Señor aliéntense con esta palabra mi hijo vamos a orar papá vamos a orar mi amor vamos a orar Cristo viene pronto vamos a mantenerlo expectante Dios va a hacer algo en nuestra vida vamos a orar Padre te doy gracias por este tiempo Padre yo quiero bendecir a mis hermanos y a los que están viendo por la televisión también que ahí donde estén Señor a través de las pantallas ellos puedan sentir tu presencia por tu palabra que es más cortante de una espada de filo y vean su vida Señor si están realmente expectantes velando amando la venida de Cristo para que cuando su Señor venga lo halle Señor expectantes y le ponga sobre todo sus bienes y sean bien aventurados gracias Señor te doy por esta palabra que nos desafía a continuar y a caminar Señor en medio de un mundo que te dio la espalda para poder Señor Dios caminar en fe aleluya gracias Padre amén hoy hoy me postró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor Gracias.